Amigos, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a tu canal Soberanía Energética tras más de un mes de parón, porque ya llevamos exactamente casi un mes, bueno, más de un mes aquí en Cantabria y bueno, pues con la mudanza, ponen todo en marcha, cajas para allá, que se falta, ponen todo en orden pues ya os podemos enseñar la instalación de todos los equipos que compramos de esa instalación aislada que tenemos en nuestro domicilio con la marca Deji y con la marca Hueco Vamos a verla, venga, intro y vamos con ello Aquí estamos, en esta sala que tantas veces hemos visto en obras llenas de cables que bajaban de arriba y bueno, pues ya tenemos aquí los tres inversores de Deji de 8 kilovatios colocados en paralelo El máster, aquí el primero de la izquierda y los siguientes uno y dos, no tiene más historia la instalación Bien, aquí tenemos las seis baterías marca Hueco, son de 5,3 kilovatios cada una y como las hemos colocado, bueno, pues inicialmente iban a ir dos torres en vertical si te das cuenta, esto sería la parte de abajo y que hemos hecho, las hemos puesto en vertical y al final es un único bloque en el que supuestamente si esto fuera una torre esto sería la parte de abajo, esto quedaría tumbado y esta parte de aquí la parte de arriba pues al final habían con otros demás entre sí y pues ha quedado como veis, tumbado se han unido entre sí las baterías con las piezas que traían, unas chapas para asegurarle la fijación y en principio no había que levantarla del suelo porque ya está levantada aquí con una chapa que trae por aquí y poco más así están conectadas, unas ocho están en paralelo las seis baterías y salen al final seis cables tres positivos, aquí lo veis, uno otro que está aquí en medio y tres negativos uno en la primera, en la tercera y en la última estos cables que tenéis aquí ya vienen con la batería y estos puentes que veis aquí se compran aparte para unirlos en paralelo esto como eso es ya la comunicación entre baterías y esto es la toma de tierra que va conectada una con otra eso sí que hay que hacerlo y comprar el cable aparte, esto no viene y aquí lo veis, tenemos dos arriba dos puestos abajo, dos en medio y otro en medio tres más lo mismo, uno, dos y tres y de esos cables a dónde vamos, a estos embarrados estas son dos barras de la marca Victron sí, la marca de inversores, son dos barras que soportan cada una 600 amperios entonces aquí están las que van en negativo y aquí en positivo de aquí salimos, entran tres y salen otras tres de 70 milímetros a los inversores este al central, este por ejemplo positivo al maestro y esta a la derecha al segundo en paralelo y lo mismo en los negativos, aunque veis el color aquí ya está marcado en negro que esto es negativo entran tres y salen tres uno, dos y tres bien, os preguntaréis, bueno y por qué no has puesto un fusible y demás es recomendable, no es obligatorio, porque ya las baterías ya tienen todas un fusible de 150 amperios habíamos comprado, o nos habían regalado por error unos fusibles de cuchilla enormes bueno, que eran enormes, ocupaba casi un poco más de esta longitud de cuchilla y pesaban bastante y al final hemos decidido no colocarlos con lo cual, bueno pues esto es lo que hemos, nos hemos evitado vamos a ver el cuadro de protecciones de continuas porque está nada más sin terminar y todo este cableado que veis por aquí voy a hacer una panorámica pues está también pendiente de poner una canaleta porque esto no está aún terminado veis todos estos cables que hay por aquí todo esto se va a quedar tapado cuando en su día pongamos en este hueco ahí, ahí y va a llegar para octubre va a llegar ya el controlador de red el controlador del aerólico con la gestión de Fernando que irá en esa zona entonces cuando esté todo eso terminado taparemos todo porque van a medir más cables por aquí arriba son tres cajas de protección de continua marca Benny porque tengo cinco strings de los cuales operativos solo hay dos por error en su día pues no se comprobó el voltaje y solo bajan dos el string que viene del este de sol de mañana y uno de los principales que está al sur de momento funcionamos con dos con unos 17 paneles y de momento esto viene de sol estamos funcionando bien nos lo van a arreglar de aquí a 15 días vamos a hacer nuevas bajadas de cables estos que veis por aquí ahí exactamente bajan los cables pues habrá que hacer tres nuevas bajadas si hemos comprobado que tenemos tensión en arriba en las cogencias de bajadas con lo cual es un problema de los cables que al bajar pues o se han rozado o a saber o no están bien crimpados las conectores MC4 pero arriba ya tenemos medido tenemos tensión y como hemos traído todo esto al cuadro de alterna pues aquí lo veis tenemos tres térmicos de 40 amperios cada uno uno por cada inversor han de ser iguales y esto se junta aquí abajo esto es del coche esto que veis aquí en este térmico de 63 amperios sería aquí el liga en tu roto si yo corto aquí se va a luz de la casa porque estamos en una instalación aislada entonces hemos simplificado quisimos hacer un pequeño embarrado no ha hecho falta lo hemos quitado y aquí hemos puesto al final una potencia inferior a la que total de los inversores ya hablamos de más de 15 kilovatios de potencia simultánea es decir más que de 2 horas porque esto que veis aquí es un barazador de carga este que veis aquí del coche y está limitado a 20 amperios de momento estamos a medio gas con las paneles entonces lo que quiero deciros es que con esto tener 15 kilovatios de demanda real va a ser poco complicado por no decir imposible quizás en invierno con la calefacción puesta podría ser no creo y para invierno tenemos ya colocado el molino eólico pues vamos a ver ahora la conferencia que tenemos se ha puesto en marcha el ventilador es una habitación que es la más caliente de la casa tenemos ahora 24,5 grados tenemos aquí un sensor de temperatura de la aerotermia y nos obliga pues a tener esta ventana que tengo aquí abierta en un sentido que es oscilovatiente hacia arriba o por las mañanas en horizontal vamos a ver las configuraciones y algo que quería enseñaros que hemos hablado estos meses de que puede ser bueno tener un DEY para mi niñole ¿qué le va a ser el por qué? bueno aquí tenéis la pantalla principal tenemos aquí la entrada solar la tenemos estamos produciendo 1,65 kilovatios la batería está al 80% está cargándose y la carga de la casa la demanda es 0,50 y vamos a ver las configuraciones que tenemos del inversor vamos con la básica sistema de funcionamiento pues tenemos 0x por 2 load evidentemente no tiene sentido y aquí el el patrón de energía load first quiere decir que primero va a cargar la batería a demandar la energía a consumo luego la batería se marcará esta opción load first batería first sería al revés primero la batería y luego la batería serviría a los consumos de la casa seguimos vamos con la batería pues la capacidad total es 600 amperios son cada uno 105 descarga desactivada para cargar la red esto aquí no tiene ningún sentido esto el tipo el modelo de tipo de batería es el 00 litio en genérico no hay más y luego esto es lo que el etule ya viene programado no hay que tocar en principio se apagaría la batería cuando está un 15% de batería y ya me sería de batería baja a un 20% vamos aquí en escape la función básica es para el tema de sinconía y demás de la hora a fecha y poco más y autodimia es para que se apague la pantalla no tiene más información de acuerdo aquí veis cuando se instaló pues el día 12 del 7 estamos ya en agosto a día 8 pues estos son los fallos que tuvimos al arrancarlo pero bueno es el día 17 que se ha hecho la última parada para revisar unos cables pues no ha habido ya veis ningún tipo de fallo más aquí están registrados pues en la red esto no se suele tocar porque es la como la red de la calle que es una monofásica a 230 y aquí ya pues este tipo de de configuraciones no hemos tocado vamos a la función avanzada y aquí vienen las sorpresas que ya sabíamos de otros modelos de la marca pero no del de 8 kW bueno pues aquí básicamente en avanzado la primera pantalla ni la estamos tocando y vamos a la segunda parte aquí viene el truco el meollo de todo aquí veis no sé si lo veis yo creo que sí se va a ver si lo ampliamos tenemos DC1 for wind turbine DC2 for wind turbine y aquí tenemos hasta 12 posiciones V1 V12 en el que vamos podemos definir yo si entro aquí veis que me ha marcado una barra vertical podría modificar luego lo voy a hacer podría crear una curva de carga del mulino es decir si el mulino tiene 90 voltios me da 0 amperios produciría 0 vatios los reales y aquí hasta la máxima velocidad 310 por 16,5 amperios lo que viene preprogramado pero yo todo esto lo puedo modificar a gusto lo tienen los tres inversores sabíamos sabíamos que lo deye trabajaba con modo turbina eólica en el módulo de 5 kW y en el de 6 la duda era el de 8 pues no pues ya aquí podéis la comprobación que deye es una marca apta para trabajar con mini eólica ¿qué significa esto? en el caso de las marcas que vamos a trabajar en Winspain tanto Tumurin como Griff significa lo siguiente que nos estamos agarrando un inversor de la marca Solis que ponen ellos con un medidor que también te ponen ellos aparte porque ya aquí se integra todo por la entrada una de las entradas fotovolteca la que tú le definas la 1 o la 2 por lo cual tenemos una entrada libre del tercer inversor que es el segundo en paralelo que va a ser para la entrada del molín neólico que ya compraremos a finales del mes de agosto pero que llegará para España probablemente para el mes de octubre aquí viene el marco desde China hay que hacerla esta va a hacer la torre la descarga de la mercancía que hace la con una grúa en fin tiene su operativa pero lo que creo que veáis es que ya deye en monos de 5 6 y 8 kilovatios en monos fásicos falta comprobar la versión trifásica de 10 y 10 kilovatios si lo trae también imagino que también y es la única marca que a día de hoy tiene algo parecido desde deye nos lo mandaron vídeos con el 5 kilovatios la duda la teníamos hasta que nos lo hemos instalado ya está confirmado con lo cual nos estamos ahorrando a ver no es mucho lo que te la ahorro pues no es eso de solís en 5 kilovatios que eran unos 1500 euros no es mucho pero también te quitas una electrónica menos es decir los que sabéis expertos en electricidad más bien en electrónica cuanto menos pasos intermedios mejor es decir de aquí entraría la señal del controlador de molino a partir de aquí y luego habría que definir esta curva no he comprobado si estos son 5 kilovatios no lo han multiplicado pero de allí me va a dar los valores que hay que estar aquí y será replicarlos y punto no tiene más saldría los cables por esa zona de aquí que tenemos aquí abajo unos cables que entrarán a la fotovolteca en un tubo vacío y poco más seguimos con la acción avanzada a ver avanzada y esta ya aquí en la siguiente pantalla ya defines cuál que va en paralelo y que este equipo es el máster el máster le numeras como uno el siguiente iría en esclavo 0,2 y 0,3 para numerarlos no tiene más en este caso como no tenemos una instalación trifásica que pueden ser los tres equipos que en vez de estar en paralelo están en trifásico individualizado en este caso no hay más esto es ATS no sé lo que es y vamos hacia atrás y poco más el puerto de HEM es un inversor que tiene una entrada dedicada un puerto que tiene dos funciones entrada o salida una salida para poder conectar un generador diésel vale aquí lo veis le pones la potencia aquí tú le das y entonces el generador diésel se va a arrancar a partir de unos de un parámetro que tú le digas de acuerdo puedo hacer AC coupling en la parte de red o en la parte de cargas de LOAD voy a marcarlo porque yo no quiero que esto funcione vale exactamente vale también podemos conocer el smart LOAD output sería lo contrario haría una salida si tenemos un excedente de producción podemos decir por la salida esta del puerto HEM que sea en vez de entrada de salida para hasta máximo tú le dices aquí smart LOAD output la potencia quiere sacar yo no lo voy a tocar 0W en este caso y la opción tercera micro inverter input podemos hacer para poner un micro inversor lo mismo y tú le dices cuando te queda arrancar el micro inversor aquí ya es el problema que tendríamos si no hubiera una opción eólica esta opción lo que hace quiere decirte como está que arrancaría el micro inversor si la batería está por abajo del 95% el 95% va a estar funcionando si no no va a arrancar bueno pues seguimos cambio de batería estaba la cámara más de un mes sin cargar y bueno cosas de directo lo que os decía si no tuviéramos esta opción habría que meterlo por aquí por el puerto HEM con ese con un excedente problema yo siempre he dicho que queremos molinos Win Spain incluso para mi caso para consumo para producción no para cargar baterías si no tuviera de esta opción habría que ingresarlo al deye por esta opción micro inverter input con lo cual lo que haríamos es que el molino serviría para cargar baterías algo que no queremos queremos que sea para consumo porque el modelo que he elegido para aquí es un modelo de 5 kW con la pala de eje de paso variable y ya os lo enseño aquí en la ficha lo vais a ver ese molino a una velocidad de 7 mts por segundo 8 que es aquí muy habitual me produciría ya 2,2 y pico kilovatios reales de consumo si esto es para cargar baterías perfecto pero yo lo quiero para que en invierno me dé consumos sobre todo aquí los consumos fuertes que estamos teniendo ya por lo que voy a comprobando evidentemente son el desayuno el microondas y el cocinar el día y la noche y ya evidentemente las lavadoras y la franar platos no tenemos más equipos y con más consumo la aerotermia de noche sí que consume en torno a 2 kW durante 10 minutos unos picos y en invierno evidentemente subirá un kiloteo más por la calefacción entonces si ya en días nublados aquí ya he comprobado que tenemos en torno a dos y pico kilovatios con los dos streams que tengo ya en momento que tenga los cinco streams podría conseguir quizás más de 5 kW 6 reales en días nublados que esto está pensando para el invierno si a los sols suma otros otros 2 kW tendría 8 kW reales de producción nada mal para estar en aislada off-free si en invierno tenemos más viento me la pones mejor por eso insisto que esta opción era problemática si no tuviéramos esta otra la de eólica del deye y para terminar un apunte más se me ha olvidado también hemos hecho dos tomas de tierra una alterna que será la facha principal y otra de continua no os obligate a hacer las dos que sepáis aunque hay mucha discusión en las redes si hay que hacer dos o una hemos hecho dos una facha principal de alterna y otra que está atrás y va a haber la altura que va en el molino ya está sacada en la que bajan son las tierras de las paneles solares y probablemente no sé si va en la tierra o no en el molino no lo sé aún tengo dudas pues también vaya también bueno puede ser ya veremos porque esa es de alterna baja en alterna el molino ya lo veremos pero básicamente esta es la distracción es la que tenemos aquí en Cantabria todo es mejorable es perfeccionable como veis aún no estamos al 100% operativos y toda esta zona que veis por aquí aquí y allá puede ser ocupada en su día por el controlador y resistencia frenado del futuro eólico veremos si cabe todo en este hueco si no una parte irá aquí y otra pues debajo del cuadro eléctrico debajo de este del tercer inversor en paralelo vamos a ver cómo queda pero vamos avanzando y volvemos contando pues en fin esta es nuestra instalación aislada cuando esté terminada por supuesto la enseñaremos más bonita porque ahora mismo como veis aquí los cables se ven todos pero esto ya tiene la augura para ir tapado con canaleta tanto esto como el que baja de la cubierta y espero enseñaros ya no tardó mucho ya está terminado con el molino porque va a ser la instalación si la quiero grabar con un dron para que veáis el proceso de instalación de un eólico en condiciones porque de esto en España pues poco vais a ver porque tenéis algún vídeo no muchos de cómo están arriba pero cómo se instala no hay apenas nada y luego claro llega el invierno y esto es cuando tiene que darlo de pecho el molino por eso se coloca para enseñarlo a los clientes o los que queréis venir a verlo pero también para que funcione en invierno hoy estamos en verano estamos 8 de agosto y bueno pues también está sobrando viento entonces también va a funcionar en verano siempre y cuando como os he dicho tengamos cargas si no no va a funcionar de acuerdo pues bueno chicos ganas que tenía hacer ya un vídeo ya aquí en Cantabria para el canal ya un poco largo así que nada pues me despido hasta un próximo vídeo probablemente sea en dos semanas con Daniel ya lo tenemos por casi apañado vamos a hacer un viaje yo al Valle de Sedano y a la vuelta pues paso por Valle de Mena por Cancorto por por Mena de Pomar perdón y allí nos veremos y le pondré al día de todo lo que hay y hablaremos haremos un vis a vis en un vídeo en el que os contaremos pues todo esto que os he hablado de la aerólica proyectos y sobre todo Win Spain la parte aerólica hacia donde está tirando derivando sorpresas que ha habido malas sobre marcas que en su día hablamos que hemos tenido que descartar y otras buenas que a raíz de una colaboración de un proyecto que estamos participando pues se va a materializar la compra de equipos bueno chicos pues espero que os vayáis al canal comentarios dadle a me gusta y bueno pues ya por fin estamos aquí viviendo ya llevamos ya más de un mes un mes y una semana y bueno pues por fin vemos esta habitación ya ordenada porque estaba de cables hasta arriba y demás pero por fin ya tenemos en marcha la casa y la parte de energía un saludo adiós chau